Complicado, que siempre suele dar problemas en las salidas. Vamos a ver si hoy sale con todos por fin o vuelve a perder cuerpos y pierde todos opción en el momento en que se abran los cajones. Atención porque la bandera roja está arriba. Atentos a ese cajón uno de Miki, a ver si sale o no sale. Se abren los cajones, bueno pues se ha salido con un par de cuerpos de desventaja, pero desde luego hoy ha salido con el grupo. Hoy no se ha descolgado, vamos a ver por tanto si Miki hoy, una vez que ha salido bastante mejor que en ocasiones precedentes, puede estar en lucha por la victoria. Vemos que se coloca por delante Albrecht, el número uno, primer puesto para Albrecht. Ahí le vemos, la segunda posición precisamente es para Miki, un caballo además que tira mucho, es muy ardiente y han visto, ha salido el último y ya está segundo. Primero Albrecht, segunda posición para Miki, por dentro Dovil Azul la favorita. A continuación Blantor el africano, por fuera Calabazas, por detrás Pannyside, vemos cerrando el grupo Winkleside y a Diamond Bay. Estamos en la curva, primer puesto para Albrecht, segundo Miki, tercero Dovil Azul, cuarto el africano, quinto Blantor, sexta Calabazas. Diamond Bay, Pannyside en las últimas posiciones junto con Winkleside que viene último por fuera. Muy cómodo, tirando incluso el jinete de Albrecht en la primera posición. Por detrás la favorita, el africano que ya viene muy movido e incluso exigido al látigo por José Luis Borrego. Estamos en la recta final, Albrecht en el interior de la pista, Borja Fallos que viene muy tranquilo de momento. Miki que intenta irse hacia adentro, se marcha el número uno Albrecht, Borja Fallos intenta irse a por él. Primero Albrecht, segundo Dovil Azul, tercero Miki, primer puesto para Albrecht, segundo Dovil Azul, tercero Miki. Vamos a ver si aguanta el conductor. Atención a Borja Fallos con Dovil Azul que se viene por Albrecht, que aguanta. Primero Albrecht, segundo Dovil Azul, primero Albrecht, segundo Dovil Azul. Primer puesto para el número uno Albrecht que va a ganar, segunda la número cuatro Dovil Azul, rematando por fuera. Tercer puesto para Pannyside y cuarta posición para Miki. Victoria de punta a punta del número uno Albrecht, segundo puesto para la favorita número cuatro Dovil Azul, tercero el número ocho Pannyside y cuarto el número tres Miki. Ganó Albrecht el número uno con la monta de su propietario de Miguel Gordillo, ganó de punta a punta. Este caballo venía de correr muy mal en dos hermanas, pero eso es una pista que no le gusta nada, según nos decía su entrenador Enrique León. Este es un caballo de muy buen valor, hay que recordar que llegó a ganar el Criterium Internacional a dos años batiendo a Celtic Rock, nada menos. Un gran velocista, un caballo ya de cinco años que quizá luego no cumplió todas las expectativas que había puestas en él tras su magnífica campaña a dos años, pero es un caballo con el valor suficiente como para imponerse en este hándicap. Ahí vemos al ganador, a Albrecht con Miguel Gordillo, jinete aficionado, que ha sabido mantener el primer puesto por un instante, parecía que Dovil Azul iba a poder cazar al número uno, pero este mantuvo el tipo, aguantó en la primera posición y a pesar de los 63 kilos se lleva su quinta victoria. Albrecht, insisto, un muy muy buen caballo que ganó el pasado otoño aquí en la Zarzuela, precisamente una pista que le va muy bien, bastante mejor que la de dos hermanas, desde luego, donde no dio ni muchísimo menos su mejor valor. Y vemos la repetición, por dentro Albrecht con Miguel Gordillo aguantando, Borja Fallos que se ha quedado quieto hasta los 350 metros empieza a exigir a Dovil Azul, ahí parece por un momento que la puede superar, pero Albrecht aguanta y Dovil Azul no mantiene la progresión, mientras que por dentro Jack Nacek cuela a Panisait y consigue superar de finales a Miki, que hoy sí ha salido con los demás, bueno, con los demás no, ha salido un poquito retrasado, pero bueno, ha ido en el grupo y finalmente ha terminado en la cuarta posición, ese es el ganador, ese es Albrecht, un buen caballo, un 5 años, que en este lote era el mejor, era el que más peso llevaba y lo ha demostrado. Vemos la cámara car, vemos como Miguel Gordillo se emplea a fondo ahí aguantando, el remate de Dovil Azul, ahí Borja Fallos tira de látigo con la izquierda, le exige con las manos, hay un momento en que parece que puede remontar, pero ahí se queda Dovil Azul, ahí se ha quedado, no ha seguido progresando y Albrecht con su jinete empleándose a fondo durante toda la recta, mantiene el primer puesto y la cara de felicidad de Miguel Gordillo lo dice absolutamente todo, hay caras desde luego que hablan por sí solas y la de Miguel Gordillo desde luego lo ha hecho. Albrecht, ganador de este premio Todo Azul, buen caballo, que parece que aquí en la zarzuela se siente mucho más cómodo que en el sur y que regresa ahí al recinto para efectuar el peso. Saludando al público Miguel Gordillo que se lleva una doble satisfacción y esa es la foto finish, primero número uno, Albrecht, segunda posición Dovil Azul, bueno y vamos a ver el tercero porque yo he dicho Pannyside, pero bueno habrá que esperar, puede que haya sido Pannyside, pero la verdad es que ahí es imposible averiguar si ha sido Pannyside o Miki, el tercer clasificado aunque provisionalmente aquí en el hipódromo, en el marcador se ha colocado el número ocho de Pannyside como tercero en la meta.